Esta semana el capítulo no comienza donde lo dejamos Porque lo último que vimos fue a Goyo justiciándose a Fushiguro Tras lo cual quedó un poco cagado de la cabeza y empezó a soltar discursos dignos de un nacional socialista Luego de esta escena que nos hace pensar que Goyo será el malo y Geto el bueno Transcurre un año completo y Geto, Goyo y Shoko siguen estando juntos como siempre El trío estaba entrenando las habilidades del roto de Goyo para parar las cosas Ya que ahora había desarrollado una nueva forma de detectar y detener de forma automática los objetos peligrosos que vayan hacia su cuerpo Gracias a esta nueva forma de utilizar su ritual, ahora Goyo podía mantener su exiso activo 24-7 y además de forma automática Así que ya no podían volver a clavarle una katana sorpresa por la espalda Al menos no sin su consentimiento Shoko le advierte que utilizar el ritual maldito todo el día iba a dejar su cerebro frito Pero Goyo a la calma diciéndole que con el hechizo de inversión podía estar curándose constantemente Así que siempre va a andar bastante fresco como el pana Miguel Desde la fatídica misión que acabó con la muerte de Rico, Goyo no hizo más que volverse fuerte Y ahora era considerado como el hechicero más poderoso En cuanto a Geto, el exceso de misiones y el constante consumo de espíritus malditos le estaba pasando la cuenta Y su mente cada vez estaba más jodida, al punto de que estaba dudando de si valía la pena continuar siendo hechicero Volviendo al punto, como era casi imposible replicar a seres humanos como Fushiguro en masa Yuki pensaba que la segunda opción era mejor Ya que si lograba que todas las personas fueran hechiceros Entonces las maldiciones dejarían de existir Lo que le da una idea extremadamente fascista a nuestro cada vez más malvado Geto Yuki le contesta que si bien eso sería lo más sencillo, tenía varios riesgos implicados Pero que de todas maneras esas ideas genocidas no eran parte de su plan Al ver las oscuras intenciones que ocultaba Geto, Yuki le pregunta si es que odia a los humanos A lo que Geto responde que antes pensaba que los hechiceros solo existían para proteger a aquellos que no podían usar energía maldita Pero que últimamente se va empezando a dudar de si esas personas valían la pena Yuki se despide de Geto aconsejándole que deje de atormentarse por lo que pasó con Riko Y que lo único que debería importarle es que el señor Tengen estaba estable Tras lo cual se marcha Luego de ello, vemos como el personaje que tenía una pinta de que se iba a morir en cualquier momento precisamente había muerto La muerte de Haibara pone una gota más en el vaso de maldad de Geto El cual terminaría por rebalsarse justo un mes después de ello Cuando Geto en una misión se encuentra con unos humanos despreciables que maltrataban a unas pobres niñitas Se las mantenían encerradas Las noticias del paso al lado oscuro de Geto llegan a oídos de Goyo Y él no se podía creer que su amigo mío ha masacrado todo un pueblo a sangre fría Shoko al principio también lo dudaba Pero tras encontrarse con él frente a frente Pudo confirmar que era cierto Y no dudó un segundo en delatarlo con el todopoderoso Goyo El cual llegó en un instante Geto le dice que no había nada que explicar Y que era culpable de todo lo que se le acusa Goyo queda incrédulo Ya que no podía entender el por qué incluso fue capaz de asesinar a sus propios padres Geto le cuenta que ahora estaba persiguiendo nuevos ideales Y que quería crear un mundo en donde todos fuesen hechiceros Por lo que las vidas que estaba quitando son eran un pequeño sacrificio en pro de un bien mayor Al final Goyo no es capaz de matar a su amigo Y comienza a dudar de si está bien que él sea el único fuerte en este mundo Después de esto Vemos como Geto empieza a construir su pequeño imperio fascista con la ayuda de Kong También aquí nos enteramos de que las chicas a las que rescató ahora eran parte de su familia Para cumplir con su propósito Geto se adueñó la fuerza de una organización parecida a la secta Quienes contaban con bastantes recursos y dinero Como es obvio Al principio la mayoría se negaba a seguirlo Pero un líder fascista no se hace con el poder escuchando a la gente Y les deja soclar a sus legallos desde el comienzo Finalmente el capítulo acaba con Goyo yendo a conocer a un joven Megumi Satoru le pregunta al niño si quiere irse con el clan Zenin o prefería quedarse viviendo con su hermana A lo que Megumi contesta que eso dependía de si su Miki iba a ser feliz tras su partida Goyo le asegura en un 100% que si se iba con el clan Zenin su hermano iba a ser infeliz Tras lo cual Megumi toma su decisión Y así es como termina el quinto capítulo de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen Si les gustó el video ya saben que hacer Dejen su like, su suscribide y todas esas weas para así romper el orto al algoritmo de Youtube y llegar a más personas Antes de irme quiero agradecerles a los miembros del canal Los cuales decidieron apoyarme a través del botón de unirse Un saludo para todos muchachos Dicho todo esto me despido, nos vemos y hasta otra ¿Esa es una historia de origen brutal?